... Tras un día de receso, los diálogos de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano se reanudan este viernes. La jornada de trabajo previa se caracterizó por la discreción y el hermetismo en la mesa de conversaciones iniciada el lunes. Mientras tanto, periodistas de más de 60 medios internacionales esperan ansiosos por declaraciones. Aunque los voceros del gobierno colombiano no han ofrecido información, esta semana uno de los delegados de las FARC, Jesús Santrich, destacó que el diálogo avanza a buen ritmo y va por buen camino.